Esta semana estuvo en Ginebra, bueno nuestro canciller, el doctor Félix Plasencia, se reunió con diversos organismos, con la doctora Michelle Bachelet, se reunió con el organismo internacional de migración y ya nosotros hemos formulado la denuncia oficial y vamos a una escalada de denuncias de la persecución contra los migrantes venezolanos, de los asesinatos de migrantes venezolanos por parte de la narco-oligarquía colombiana, de la campaña de xenofobia que hay contra los migrantes venezolanos en Colombia y más allá. Pero realmente ha sido alarmante la situación de Colombia. El caso de los dos niños asesinados en el norte de Santander en la población de Tibú, hace una semana exactamente, producto de la xenofobia y del odio contra Venezuela promovido por la narco-oligarquía de Iván Duque, el gobierno narco-paraco de Iván Duque en Colombia. Muy rechazado, muy repudiado por el pueblo de Colombia. Con motivo de eso, dimos a conocer las cifras oficiales, oficiales, sobre homicidios. En Colombia se están cometiendo, están matando diariamente un promedio de dos venezolanos. Están escuchando. La familia venezolana, están escuchando. Están escuchando. Están asesinando un promedio de dos venezolanos por día en Colombia. Dos venezolanos por día. Están escuchando. Dos venezolanos por día están asesinando en Colombia. Reconocido legalmente. Porque hay una cifra gigantesca de desaparecidos, desapariciones forzadas. De quienes? De migrantes pacíficos venezolanos. De hombres y mujeres de bien. Bueno, que pasaron para el lado colombiano creyendo que podían conseguir allá mejores condiciones de trabajo, de ingreso, de vida. Y les ha tocado vivir un infierno en Colombia. Un verdadero infierno en Colombia. Yo aquí tengo los datos de cómo el narcogobierno de Iván Duque, de la narco oligarquía bogotana y la narco oligarquía colombiana, ha promovido una campaña de odio contra todo lo que es venezolano, contra Venezuela. Iván Duque declara todos los días sobre Venezuela. Ahí hay una estadística. Él declara todos los días promoviendo odio contra Venezuela. Iván Duque es responsable de la campaña de exterminio, de asesinatos y de odio contra los migrantes venezolanos. Y Venezuela está actuando ya, poniendo la denuncia en todos los organismos. Y como anunció la vicepresidenta, el Estado venezolano, no el gobierno, el Estado venezolano, como un todo, constitucionalmente, acusará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por instigar el odio, la persecución y la matanza de venezolanos y venezolanas dentro de Colombia. Gracias. 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 Gracias.